Hola que tal amigos, en esta ocasión hoy traigo un nuevo video para el canal sobre Windows y hoy estaremos hablando acerca de como desactivar la instalación automática de drivers en Windows Home por lo que si quieres conocer un poco sobre esto, quédate en este video o en el semana Bienvenidos a comohacer.com Puede ser que muchas veces estás jugando o estás viendo un video y de la nada tu computadora se reinicia porque tiene que hacer una actualización automática En este caso quisiera saber como tú puedes solucionar este problema para que no haga esas actualizaciones automáticas y así que no se reinicie tu computadora ni se apague en un momento que tú la estés utilizando Pues déjame decirte que realizar este cambio es algo fácil ya que en Windows puedes encontrar la opción para poder desactivar pero vamos a enseñarte donde puedes encontrarlo por eso quédate con vosotros entonces una vez acá en Windows queremos saber como podemos desactivar lo que serán las instalaciones automáticas de los drivers ok para que así no se descarguen y se instalen y reinicien nuestra computadora cuando estamos viendo algo ok para esto vamos a dirigir nuestro inicio y damos en configuración una vez acá en configuración en mi caso yo tengo Windows 10 y para instalar las actualizaciones automáticas sería acá en actualización y seguridad que voy a encontrar la opción de Windows 10 pero en Windows 11 te vas a tener que ir a sistema y en sistema vas a encontrar la opción de Windows 10 ok entonces me voy acá y aquí me voy a ir a Windows 10 como puedes ver tengo las actualizaciones en este caso están instalando automáticamente pero como yo puedo quitar esto para que no se descarguen y no se instalen automáticamente después de la siguiente manera lo primero vamos a irnos acá en opciones avanzadas y aquí vas a desactivar todas estas opciones ok te vas a desactivar esta que es recibir actualizaciones para Windows 10 de Microsoft descargar actualizaciones a través de conexiones de uso medio y mostrar una notificación también tenemos las opciones de acá ok afuera en este caso dice obtén las últimas actualizaciones en cuando estén disponibles seré los primeros en obtener las últimas actualizaciones, correcciones y mejoras que no sean de seguridad a medida que se implemente lo que vas a hacer es desactivarla y así de esta manera ya dejaríamos de que Windows 10 descargue actualizaciones y las instales automáticamente y que nos reinice la computadora si el vídeo te sirvió de ayuda déjalo saber en la caja de comentarios no olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like también te invito a pasar por nuestra página web donde encontrarás mucho contenido interesante relacionado con el mundo de la tecnología sobre aplicaciones, redes sociales, videojuegos y mucho más un saludo y adiós